El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, y el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, han realizado el balance de gestión del año 2018, correspondiente al tercer año completo de gobierno en la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara, destacando principalmente el incremento en el número de cuantía de las subvenciones otorgadas a los colectivos, especialmente del área de deportes y derecho social, así como la consolidación de una participación ciudadana real emanada de la puesta en marcha del nuevo reglamento de distritos. Bueno, pues lo primero, dar las gracias por asistir a esta rueda de prensa. Lo que pretendemos en este momento es hacer un balance de lo que ha sido este 2018, y para ello yo creo que hay que empezar primero por decir en este caso, o enfatizar y poner el acento en lo que encontramos, lo que teníamos cuando llegábamos aquí, que quizás somos muchas veces muy reiterativos, pero es muy importante porque a nosotros se nos exige, se nos está exigiendo, tanto desde San Pedro, los que más, como desde fuera, pues como si fuésemos ya un ayuntamiento propio, y ahí tenemos que decir que es que no somos un ayuntamiento, somos una tenencia donde tenemos nueve áreas, esas nueve áreas que estamos gestionando, y de las cuales, bueno, pues ya el año pasado pudimos tener un presupuesto en condiciones que fue estos 19 millones de euros, ¿no? Yo creo que eso es importante, importante decirlo, donde tenemos que resaltar también en los comienzos de nuestra gestión, que fue allá en los comienzos del 2015, cuando nosotros se llegó aquí, había un presupuesto de 800.000 euros, ¿no? Hasta llegar hasta los 19 millones del año pasado, y los 21 de este 19 que estamos comenzando ahora, pues estamos hablando de más de un 2.000% de, en este caso, de aumento, de formar esa estructura, crear esa tenencia de alcaldía, que no ayuntamiento, y trabajar en esas nueve áreas que son las que hemos podido tener competencia, ¿no? Yo creo que resaltar eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado durante este 2018 con ese presupuesto? Bueno, pues que hemos venido trabajando en el día a día. Ese día a día, ese presupuesto nos ha ido dando la temperatura de la calle, o realmente donde necesitamos ese dinero y donde no lo necesitábamos en este caso, ¿no? Y de ahí tengo que resaltar de que, aunque puedo dar un dato así por encima, que esa ejecución de ese presupuesto está sobre el 80%, decir que evidentemente hay algunas partidas que se han ejecutado por encima de ese 100% y otras que no han llegado a lo que nosotros pensábamos, por distintas circunstancias, ¿no? Poner de manifiesto que ya en este también 2018, esa participación que tanto se hablaba o que de tanto se decía que no, que en este caso desde la tenencia no se tenía en cuenta esa participación ciudadana, yo creo que hemos sido los primeros, los pioneros, los que hemos llegado a dar realmente importancia y relevancia a esa participación por medio de los distritos, que gracias a los distritos que se puso en este caso en valor en este ejercicio también 2018, es de la forma que hemos podido nosotros trabajar y tener ese presupuesto propio, ¿no? Y de ahí nosotros lo hemos derivado también a las distintas mesas del distrito, que han sido ellos, ellos, ellos junto a nosotros, a los diferentes grupos políticos desde el primero al último, pasando por, empecemos por Izquierda Unida, por Costa del Sol, por el Partido Socialista, el Partido Popular y OSP, que también tiene su representación como no podía ser de otra forma, entre todos hemos elegido, incluso con las distintas mesas sectoriales, se han ido confeccionando esos presupuestos y es donde hemos visto que se ha plasmado la realidad de esa participación ciudadana, que es lo que tenía que ver. Hemos tenido, en ese 2018, evidentemente, hemos tenido incrementos en el tema de subvenciones. Yo creo que ahora le voy a dejar datos, para que llegue Rafael Piña hasta la una del día hablando, les dejaré, él pormenorizará muchísimo más, ¿no? Pero se han incrementado en las subvenciones en temas deportivos y en temas sociales. En temas deportivos estamos hablando que Deportes ha tenido 126.000 euros, ¿eh? 126.000 euros entre las diferentes, si me permiten, entre las diferentes clubes deportivos, el Club Volley, San Pedro, el Club de Ajedrez, el San Pedro Atletismo, el ADJ, el Club Baloncesto, es decir, se han incrementado tanto la cuantía como el número. Eso estamos hablando del 18, porque es que en el 19 hemos seguido incrementando, es decir, hemos seguido incrementando siempre de acuerdo y conforme a la participación ciudadana que está en los temas de distrito y que yo creo que eso es bastante, bastante relevante. En los temas sociales también. En los temas sociales, evidentemente, no podía ser de otra forma, las asociaciones se han visto también beneficiadas tanto en cuantía, y nos vamos a una cuantía, las asociaciones nada más, de 312.000 euros, ¿eh? Yo creo que la importancia, eso incluso, y lo digo abiertamente, ha condicionado algunas veces también hasta el presupuesto de Marbella, ya te hablo en el 19, de nuestro comportamiento con respecto a las asociaciones a nivel deportivo y a las sociales, ha condicionado alguna vez el de Marbella. Se han visto condicionados a tener que ponerle el acento también en esas partidas, ¿no? Y yo digo esto porque hay alguna, como se está aprendiendo, se está haciendo todo este tipo de gestión, ¿qué es lo que ha pasado? Que en el 2000, ese 80% en el que estamos nosotros de ejecución, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que hay algunas asociaciones, pues que, bueno, no han podido justificar las del año 17 para poder recibirlas en el 18. La ley, en este caso, de los contratos del sector público también, que es lo que nos ha llevado. Eso se implementó en marzo, nos ha hecho de perder también unos meses. Nosotros hemos tenido ahora mismo la ejecución, en ese caso, en algunos proyectos, no se han podido llevar a cabo por la dificultad que hemos tenido en cuanto a esos procedimientos que se han tenido que realizar en cuanto a la nueva legislación. Y eso nos ha hecho que quizás esa ejecución no haya podido ser la que nosotros nos hubiese gustado. Porque, evidentemente, teníamos algunos proyectos, como era la pista de ADJ, que teníamos que haber empezado la ejecución o prácticamente haberla hecho en este 2018, la pista de ADJ, calle Álamo, la reforma de todo el pabellón de Elena Benítez, la zona de sombra del Marqués del Duero, la oficina de turismo y algunas otras manos, que evidentemente eso ya están ahí y empezarán ahora en este ejercicio 2019. Eso nos ha llevado a tener quizás una inejecución de aproximadamente un 20%, teniendo en cuenta todo lo que hemos tenido. Yo creo que para lo que es el balance, yo creo, de la gestión del 2018, hay que poner en relieve, yo pongo en relieve eso, esa participación real de todos los partidos, de todas las mesas sectoriales, de todos los sectores, deporte, cultura, derechos sociales, y todas que han participado en esto, en la gestión de nuestro pueblo, de San Pedro Alcántara, y que yo creo que él, en este caso Rafael Piña, nuestro teniente alcalde, él puede decir mejor que nadie dónde ha ido ese esfuerzo, dónde ha tenido más importancia y menos, y yo creo que nadie mejor que él para dar ya todos los detalles. Así que los paso con él. Bueno, buenos días. En fin, hace un año, yo no diría un año, yo diría tres, porque teníamos que pensar que el primer año, el 2015, fue prácticamente un año de transición para ponernos en marcha, para poner y tener conocimiento de cómo actuar, y fue un año de preparación de las necesidades de poner en valor una tenencia de alcaldía que cuando nosotros llegamos era una simple oficina de trato con el ciudadano, ¿no? Y en estos tres años hemos consolidado, de alguna forma, una tenencia de alcaldía que era lo que le propusimos a los sanpedreños que íbamos a defender desde la corporación municipal, que era tener las posibilidades de que los sanpedreños tuviéramos competencia para tomar decisiones y un presupuesto propio, y eso desde luego puedo afirmar y confirmo que a fecha de finales de 2018, principios del 2019, se ha conseguido de una forma importante. No suficiente, porque tenemos algunas carencias, y sobre todo en materia de personal. Es decir, hemos mejorado desde la corporación anterior a esta, se ha mejorado, tenemos algo más de personal, tenemos algunos técnicos más, tenemos, pero no lo suficiente que demandaríamos para poder hacer todo el trabajo que necesitamos de mantenimiento y de necesidades de nuestro pueblo. Aparte de eso, sí tengo que decir que también en estos tres años hemos podido, esas áreas que tenemos, las nueve áreas a las que se ha referido Manolo Osorio, no tenían un espacio físico donde estar. Ahora mismo podemos decir prácticamente que lo hemos conseguido. Es decir, urbanismo está en Plaza de Libertad, proyectos y movilidad se ha trasladado donde estaban, en la calle Pepe Osorio, donde antiguamente estaba el SAE. Todo el tema de oficinas de mantenimiento que no teníamos en aquella fecha, o eran muy precarias, se han consolidado y se han habilitado en la propia nave del polígono de los servicios operativos, en el polígono industrial de San Pedro. Pero, en fin, arte y cultura, que tampoco tenían, perdón, cultura, que no tenía ese espacio, se ha consolidado sus oficinas en Rosa Verde y otras que ya estaban, pues se le ha dado el espacio que necesitaban, como puede ser deportes en el propio pabellón o como pueden ser servicios sociales en el área de servicios sociales. Por lo tanto, lo importante era consolidar esas áreas y hoy en día podemos decir que se han consolidado a lo largo de este año 2018. También creemos, y como bien ha dicho Manolo, el reglamento de distrito que pusimos en marcha a partir de junio, se han hecho tres reuniones de distrito, de la Junta de Distrito, en el año 2018, y sendas con las extraordinarias que se hicieron con las mesas territoriales, que de alguna manera ha habido esa comunicación o intercomunicación que queríamos tener con los colectivos ciudadanos, donde nosotros les contábamos los problemas a la hora de gestionar y ellos nos trasladaban las necesidades que emanan desde las distintas áreas. Y de ahí tengo que destacar que en esas pocas mesas que hemos tenido hasta ahora, por parte de vecinos y colectivos, se han presentado a las juntas de distrito 75 propuestas, que yo creo que es un número muy interesante para algo tan novedoso y tan nuevo. Y luego, en un plano general, voy a haceros un resumen de un resumen del resumen que ya hicimos sobre las actuaciones que hemos hecho en San Pedro de Alcántara, que han sido varias. Yo estoy convencido de que si hubiéramos podido hacer una rueda o si hubiéramos tenido hacer una rueda de prensa por cada una de las áreas, os digo que había fundamento y había suficiente producto para haber hecho esa rueda de prensa, pero hemos querido hacer una unificada donde, de alguna forma, os comuniquemos todo lo que para nosotros es más destacable de lo que en el año 2018. Empezaremos por el mantenimiento, que ha sido un trabajo incesante y, de verdad, no hemos llegado a todo, eso lo tengo que reconocer, pero también hay que reconocer que en San Pedro nos quedan en servicios operativos prácticamente cuatro arbañiles, nos quedan tres electricistas, hay un fontanero y nos encontramos con que había trece jardineros y nos quedan once porque se han jubilado y no hemos podido ir renovando esas contrataciones, ese personal que hubiese sido absolutamente necesario y no es excusa, es la realidad. Es decir, hubiésemos querido llegar a mucho más, pero no hemos llegado por imposibilidad material y, sobre todo, por la falta de personal en esta materia, que en algunas áreas, como pueden ser parques y jardines, se han mejorado de una manera, además, importante con la contratación para complementar esos servicios con empresas externas y estamos trabajando para hacerlo en las demás áreas, de pintura, de fontanería, de electricidad, etcétera, etcétera. De todas maneras, el nuevo presupuesto este año, solo en suministros para San Pedro de Alcántara, de material de cualquier tipo, hablamos siempre de mantenimiento, hablamos de obras, cerrajería, carpintería, etcétera, hemos superado los 500.000 euros, nada más que en suministros. Se han hecho, por parte de nuestros operarios, principalmente en calles y colegios, 1.200 actuaciones. 1.200 actuaciones. Y, aparte de eso, la contratación de ese plan de conservación de barrio, que ya era el segundo año que teníamos a nuestro servicio, se han hecho 260 actuaciones en San Pedro de Alcántara, la mayoría de ellas microobras, es decir, obras pequeñas, que han sido absolutamente necesarias. De la máxima cuantía han sido la mejora o la adecuación de un aparcamiento en el edificio Juncal, que prácticamente está por inaugurar, que se rellenaba y tal, y se perdía todo lo que se hacía por las escorrentías de agua, y este año se han preparado para que, por lo menos, minoren esa problemática que nos ponían las escorrentías de las aguas de lluvia. También se han descentado como las tres obras más amplias o más grandes. En Avenida Príncipe de Asturias, la zona de aparcamiento estaba muy deteriorada, que se ha mejorado, se ha puesto todo con hormigón, se están arreglando báculos de las farolas, es decir, que también se está haciendo con el plan de barrio. Y algo a destacar, en la Plaza de la Libertad, en la parte este de la Plaza de la Libertad, que había allí una zona muy deteriorada, pues se ha quitado, se ha puesto y se ha puesto un paso perfecto que nos lo habían demandado los vecinos y también se ha conseguido. Después, la mejora que se ha hecho, que yo creo que eso es visible en todos nuestros parques y jardines, a raíz de que a finales de agosto entrara a trabajar esta empresa con un presupuesto de 800.000 euros, que ha mejorado de una manera importante toda la jardinería. Y parte de ese trabajo, que hay que destacarlo y hay que decirlo, es que ahora mismo podemos decir que el 95% del riego de parques y jardines de San Pedro está domotizado. Es decir, que cuando se termine todo este trabajo, desde la propia central se podrá ver a qué hora se riega, qué zonas necesitan más riego, qué zonas necesitan menos riego. Es decir, con lo cual, a los operarios le vamos a quitar un enorme trabajo. Y evidentemente, destacar en esta área la recuperación del parque de los tres jardines y ponerlo en valor. Es decir, el parque de los tres jardines ahora, el que lo compare como nosotros lo recibimos, ha mejorado de una manera importantísima. Entre ellas, entre las actuaciones, el edificio que nos lo encontramos absolutamente destrozado, ya se ha reparado, está arreglado, se ha hecho una zona de huertos, huertos, vamos a decir, destinados más que nada a la docencia, que nos lo pidió una de las asociaciones, que fue una de las propuestas que vino por parte de los distritos y prácticamente ya está terminado y se pondrá en valor en próximos días. En cuanto a actuaciones, en estos últimos días, en parques y jardines, en el arbolado, puedo decir que en estos últimos días se han podado 1.080 palmeras en San Pedro de Alcántara. 1.080. Prácticamente hemos llegado a todas. Y 295 árboles. Y por primera vez, con aquel informe jurídico que se aprobó por parte de Junta de Gobierno Local, donde podíamos actuar en urbanizaciones que tuvieran problemas de recesión, que no estuvieran, se ha hecho la poda de prácticamente todo el arbolado en la urbanización Nueva Alcántara, que estaba sobre todo por el tema de peligros, porque las ramas estaban muy bajas, habían caído. En fin, se ha hecho la primera actuación de una poda integral de toda la urbanización Nueva Alcántara. En cuanto a limpieza, yo creo que este verano ha sido perfectamente visible. Las mejoras que se han conseguido, aquí hemos trabajado de la mano con Diego López, que se ha hecho también un gran esfuerzo para que todo el término municipal mejorara de una manera importante en el plan de limpieza. Y sobre todo, había un problema grave que nos encontrábamos y que teníamos que, había que subsanarlo como fuese, y era que los equipos de baldeo, los equipos de barredora, eran absolutamente anticuados, y teníamos enormes quejas por parte de los vecinos, pues de ruido, evidentemente, por las noches. Y sin embargo, desde que se ha comprado la nueva flota, no hemos tenido ni una sola queja más. Y yo creo que eso es fundamental. ¿Qué es lo que hemos comprado? ¿Qué es lo que ha llegado a esta tenencia de alcaldía en este año? Dos barredoras grandes, nuevas, una barredora pequeña, tres socones, cuatro furgonetas, dos camiones de doble cabina, dos camiones, es decir, baldeadoras de alta presión, dos vehículos de servicio de actuación rápida. Y en residuos sólidos, dos camiones de doble cabina, que yo me gustaría que hubiesen visto ustedes con los camiones que trabajaban los operarios de RCU, ahora mismo tienen dos camiones de doble camina nueva, y una limpiadora de islas ecológicas. Con lo cual, yo creo que eso ha dotado, que San Pedro haya tenido este año una limpieza ejemplar. Ahora hemos tenido unos días críticos, donde no hemos llegado al 100%, porque hemos tenido con los temas de los trabajadores laborales, el empleo temporal y tal, hemos tenido ahora una merma en el personal, que ya se ha suplido, acaban de entrar hace unos días unos 20 operarios nuevos, y a lo largo del año irán entrando nuevos operarios, para que la limpieza sea, pues como tenemos que tener una imagen, una imagen de un pueblo turístico, como es tanto Marbella como San Pedro. Paso al siguiente, que es la agenda cultural, que aquí tendríamos, esta es una de las que cuando Manolo hablaba de que en algunas áreas hemos sobrepasado el presupuesto que teníamos previsto, pues podemos deciros que en la de cultura, en todo el tema de cultura, patrimonio y enseñanza, hemos superado ese presupuesto y nos hemos ido a un 107% de ejecución presupuestaria, porque de alguna forma, en uno de los ámbitos que hemos tenido una sensibilidad especial, ha sido sobre todo el de enseñanza. Evidentemente también el de cultura, pero el de enseñanza, en cuidar los colegios, mantener los colegios y hacer actividades en todo lo posible con nuestros pequeños, ha sido una de las áreas donde nos hemos volcado, aunque no hemos llegado a todo, evidentemente, porque los colegios estaban en un estado absolutamente calamitoso y hemos mejorado en estos años. A destacar, primero tener una agenda cultural propia, es decir, desde San Pedro se ha decidido qué se hace y a dónde trabajamos en esa agenda cultural y voy a nombrar algunas de las actividades que se han celebrado. Artfest, que es el segundo año que se ha hecho en verano y ha sido un absoluto éxito, hemos puesto el mes de teatro en funcionamiento, unas instalaciones pequeñas, que además no hemos llegado, habría que estar orgullosos de que prácticamente todos los días, y sobre todo en teatro infantil, ha sido todos los días que daban gente en la puerta que no podían entrar. Próximamente, si Dios quiere, pondremos ya en valor el nuevo teatro, el nuevo centro de artes escénicas de la alcoholera en El Ingenio, que aumentará la capacidad y yo creo que con esto llegaremos a las demandas que tenemos de San Pedro y de Marbella, que también tengo que reconocer que muchas de estas obras que se han ido representando también nos hemos encontrado un número importante de personas de Marbella que venían a disfrutar del teatro en San Pedro de Alcántara. El Día Internacional de la Danza, que se ha celebrado por primera vez este año, la primera muestra de San Pedro Corazón Flamenco, que también ha sido un absoluto éxito, los primeros premios de la cultura, que se galardonaron a 13 personalidades de la cultura de San Pedro de Alcántara, y como obra a destacar, pues la insonorización de las aulas, del taller de arte y cultura, y la puesta en valor de todo el entorno de la azucarera, que ahora mismo se celebró la misa de la Virgen del Carmen en ese nuevo entorno. En cuanto a patrimonio, pues nos hemos encargado de poner en valor los yacimientos y evidentemente los bienes culturales y patrimoniales que tenemos. A destacar, puesta a punto de todas las estatuas de metal que teníamos en San Pedro de Alcántara, se ha hecho una limpieza integral de todas ellas, desde nuestro santo patrón hasta las de espona en las áreas que tenemos esculturas de este ámbito. La reubicación de la escultura y el regreso del olivar y la reubicación de la estatua de la salida, que se han llevado a zonas mucho más visibles de las que estaban antes, y la adquisición de la escultura de la lavandera, como homenaje a la mujer trabajadora, sobre todo a aquella mujer trabajadora que no tenía remuneración económica y ha hecho, bueno, pues que de alguna manera tenga esa representatividad de esa cultura femenina, desgraciadamente que no cobraban o no tenían remuneración en aquellas épocas. Y luego nos ha costado, aunque parezca que esto es algo que no se debería destacar, pero hay que destacarlo de verdad, porque la limpieza de la Basílica Paleocristiana este año nos ha costado Dios y ayuda. Hemos estado más de un año pidiendo permiso a la Junta de Andalucía para que nos autorizase la limpieza completa de todo lo que es el forraje. Estamos hablando de vegetación en la Basílica Paleocristiana y por fin, a finales de verano, pudimos conseguir que llegara esa autorización y se pudo ejecutar. Había algunas intervenciones más, pero si no seríamos extensos. En enseñanza. Seguimiento continuado de los centros educativos. Hemos estado todos los días y tenemos personal justo en San Pedro, en esta primera, en este año, que ha estado dedicado exclusivamente para atender todas las necesidades de todos los centros educativos de San Pedro de Alcántara. Evidentemente, nos hubiese llegado a más, no, llegara más, pero siempre estamos con esa interpretación, dichosa interpretación, de qué es lo que le corresponde al Ayuntamiento como mantenimiento y qué es lo que le corresponde a la Junta de Andalucía. Si por nosotros hubiese sido, si no hubiese esa disparidad de criterios entre qué tiene que hacer uno o tiene que hacer otro, os garantizo que desde la Tenencia de Alcaldía hubiésemos hecho muchísimo más esfuerzo económico en haber llegado a mucho más en los colegios de lo que nos han permitido llegar. Entre ellos, pues destacaríamos actuaciones en colegios por una empresa que se contrató para este verano en pequeñas actuaciones de más de 90.000 euros, aparte de todas las que hemos hecho con nuestros propios servicios operativos. Y recientemente, la impermeabilización de algunas aulas en el Colegio Lándaluz, hemos subsanado la parte de la zona de recreo del Colegio Fuente Nueva, que tenía un problema grave de hundimiento, se ha subsanado este año, y otra parte que había destacado es el Colegio Miguel Hernández, que cada vez que había lluvias intensas, prácticamente una cantidad enorme de aulas se inundaban, tenían graves problemas, con todas las obras que se han hecho este año, pues en las últimas lluvias han tenido algunos problemas, pero evidentemente no llegan a los problemas que teníamos anteriormente. Y luego, bueno, pues algo que debemos destacar es que se puso este año la Escuela de Verano para Niños con Necesidades Especiales, que se hizo este año en Semana Blanca, que tuvo una acogida importantísima. Y bueno, como bien decía Manolo, este año y a través de las mesas de distrito, pues es por primera vez que se le va a dar una subvención a las AMPAs para que esos niños que muchas veces no participaban en las actividades escolares que se organizaban por parte de las AMPAs porque no pagaban, porque los padres no podían o no tenían posibilidades de pagar esas cuotas, eso debe de pasar a la historia. Ahora mismo, con las subvenciones que tienen desde la Tenería, en este caso, desde el Ayuntamiento de Marbella, en Marbella, hay dinero suficiente para que todo el mundo pueda participar de esas actividades y ningún niño se quede fuera de ellas. En cuanto a juventud, pues evidentemente una apuesta firme por la formación que hemos hecho bastantes talleres en temas de juventud y evidentemente el ocio. Voy a destacar de ellos el San Pedro Rock, segundo año que se organiza íntegramente por la tenencia al cardíac, evidentemente con la colaboración que siempre han sido las organizaciones de la Asociación con Trabajo, que ha sido un absoluto éxito y además con unos nombres, un cartel, yo creo que bastante interesante. El Día de San Juan, este año también se hizo una apuesta enorme por mejorar todas las actuaciones y todo lo que iba en el entorno al Día de San Juan, como algo excepcional, no me pise que llevo chanclas, el museo, etcétera, etcétera, los atlánticos, etcétera. El primer salón manga de San Pedro de Alcántara, que se realizó también este año. El segundo festival de cultura urbana que se celebró hace pocas fechas con las actuaciones de Langui, Triple X, etcétera. Conseguimos que en los dos primeros años también llegó Holy Color y este año había algunos inconvenientes en que pudiera venir, nos esforzamos y este año, una vez más, hubo otro Holy Color con la adaptación a Holy Fluor, que es la primera vez que se ha hecho y que también se hizo este verano. Y evidentemente los talleres que decimos que hemos hecho en cuanto a formación para los jóvenes. En derechos sociales, pues una sensibilidad evidente con todos los temas de derechos sociales y además con talleres importantes sobre temas de igualdad que se han hecho recientemente. Lo más importante y lo más destacable en este área es el incremento de las subvenciones que ya lo mencionaba Manolo Osorio. Voy a daros algún dato que yo creo que son relevantes. En el año 2015 las subvenciones a los colectivos sociales de San Pedro de Alcántara eran de 252.000 euros. El cómputo total este año han sido de 300.000 euros. Es decir, hemos subido unos 50.000 euros en subvenciones a todos estos colectivos y a través de las mesas de distrito y de la petición y realización de que los propios colectivos puedan decidir cuáles son sus cuantías en subvenciones pasamos a 462.000 euros. Es decir, desde que nosotros llegamos 2015 252.000 a 2019 que se va a dejar en el presupuesto hemos ampliado más de 110.000 euros las subvenciones a los colectivos. No solo se han incrementado a los que ya existían sino que también se han dado nuevas dotaciones de subvenciones como puede ser la Asociación Principito y 60.000 euros que vamos a dejar en concurrencia competitiva para que los propios colectivos puedan tener subvenciones a los proyectos que ellos quieran realizar durante el 2019. Teníamos que hablar también de las actividades que se han hecho programas de actividades con motivo del día 25N Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer Proyecto contra la Amorforia en los institutos se han hecho talleres y charlas en todos los institutos de San Pedro de Alcántara se ha hecho la instalación del punto morado en la Feria de San Pedro de Alcántara y bueno hemos mejorado que yo quiero recordar cuando llegamos que ni siquiera el aire acondicionado en el Centro de Mayores 2 funcionaba tenían verdaderos problemas a las horas de actividades en verano o en invierno sin embargo eso se dejó solucionado y por poner algún ejemplo aunque sea no de una importancia relevante pero hasta que no hemos llegado en el año 2018 no hemos podido consolidar que el bar de la Tercera de Edad del Centro de Mayores 1 que nos lo encontramos desierto que nos lo encontramos que estaba vacío desde el año 2015 sin embargo en este año 2018 hemos conseguido que esa licitación se haga de una manera más cercana a las posibilidades de la gente y ahora mismo está funcionando desde hace algún tiempo en el área de turismo y comercio evidentemente dentro de que entendemos que la gran marca turística de nuestro municipio tiene que ser la marca Marbella que no hay discusión ninguna y de ninguna manera pretendemos pues entrar en competencia con esa marca lo único que queremos es que también exista la marca San Pedro de Alcántara y que cuando llegue el turista pues dentro de sus itinerarios de sus días de azueto de sus días de conocer pues el entorno del municipio de Marbella pues dentro de esos días también sea venir y disfrutar que ese es nuestro eslogan disfruta San Pedro de Alcántara entre ellos a destacar el bus turístico que este año pues acercaba a la gente a la playa pero no solo por acercar a la gente a la playa sino que pusimos a disposición de los hoteles del Cortijo Blanco y del Hotel Barceló en Guadalmina para que los turistas y además con una aceptación bastante importante por parte de los hosteleros para que pusieran acercar a los turistas a San Pedro de Alcántara y también devolverlos a sus hoteles con un coste muy barato bueno el coste barato era cero es decir que era absolutamente gratuito luego también hay que destacar la presencia de San Pedro de Alcántara en todas las ferias en las que ha participado el Ayuntamiento de Marbella Fitur la World Travel Market de Londres o el Foro Internacional de Turismo de Roquetas del Mar eventos en el que hemos estado siempre presentes tanto en Santander como en Málaga en todos los eventos que ha habido en conferencias o ámbitos de cualquier tipo turístico siempre hemos tenido a nuestro nuevo director general que se ha puesto en marcha durante este año jamás había existido esa posibilidad en San Pedro de Alcántara y hoy la tenemos en marcha también hemos intentado detener y recopilar datos independientes que sean solo y exclusivamente San Pedro ocupación hotelera de cantidades de personas que nos visitan de todo esto teniendo el cómputo general del Ayuntamiento pero tenemos que queríamos tener un pulso también un poco más individualizado de cómo iba evolucionando todos los temas de turismo de San Pedro evidentemente en todos ellos ha estado pues la marca o ese slogan que hemos puesto disfruta San Pedro que lo hemos potenciado donde quiera que hemos estado luego hemos hecho también la entrega que yo creo que eso es importantísimo y es el reconocimiento de los certificados de calidad de TripAdvisor que han sido 46 establecimientos de San Pedro de Alcántara los que han sido galardonados eso quiere decir que están durante un periodo muy largo de tiempo en un estatus de buenas opiniones por parte de la gente que los visita que para nosotros eso es fundamental y luego evidentemente la consolidación del centro peatonalizado de San Pedro de Alcántara con la llegada de las dos primeras marcas que esto hace unos años era como una utopía parece que las marcas pasaban por San Pedro o se iban a Puerto Banu o se iban a Marbella o pasaban a Estepona bueno pues ya hay dos marcas de un interés importante por lo menos de un conocimiento importante como son Carcedonia y Primor que se han asentado en San Pedro de Alcántara eso es evidente que algo algo quiere decir que cuando las marcas deciden instalarse en San Pedro de Alcántara es porque algo se ha hecho bien y luego bueno también hemos en proyecto la nueva oficina de turismo que irá en el entorno del Palmerar y el proyecto de la remodelación del mercado municipal que está prácticamente acabado por lo menos todo lo que es la infraestructura de saneamiento bueno en fiestas si yo tuviera que comentar a todas las fiestas que hemos hecho en San Pedro pues estábamos aquí bastante tiempo a destacar principalmente de las que se ha puesto en valor este año ha sido el festival de música toda la noche a 80 que tenemos una previsión entre unas 1.500 2.000 personas y superamos los 6.000 asistentes además con una acogida y unos comentarios muy positivos para la labor de Mariguerra en este sentido luego la primera velada que se ha hecho en Fuente Nueva este verano evidentemente la consolidación de la Feria San Pedro como una de las mejores ferias de la provincia de Málaga es decir no lo decimos nosotros no lo dice la gente que asiste a la Feria San Pedro y yo creo que eso ha sido también importante ¿no? el primer sentado de moda que se hizo en la calle La Gasca este verano la celebración del primer día de Halloween no se había celebrado nunca este año lo hemos hecho también con una acogida impresionante en la calle Marqués del Duero el Sunni Dance que ya se había hecho otros años es decir se consolida como algo importante como evento de baile y de baile deportivo en San Pedro de Alcántara y luego ya que deciros de la Navidad yo creo que todos los comentarios que nos han llegado de una Navidad referente también en el entorno de San Pedro de Alcántara y con una además los comerciantes nos han trasladado muchos de ellos que han sido económicamente para ellos las mejores Navidades en muchos años por lo tanto yo creo que esa unión del comercio con la tenencia de alcaldía y en hacer este tipo de proyectos y estas actividades que algunos dicen que es un gasto que es un despenso no jamás engalanar y hacer algo que sea un atractivo para que la gente venga a San Pedro de Alcántara se puede utilizar como gasto sino como inversión y yo creo que este año ha quedado claro deporte en deporte hemos encontrado todas las dificultades desde que hemos llegado desde el principio por la enorme carencia de instalaciones es decir San Pedro ha ido creciendo de una manera importante sin embargo en actividades deportivas se ha crecido en el mismo en el mismo porcentaje sin embargo las instalaciones no han crecido de la misma forma es decir la demanda de instalaciones deportivas no hemos sido capaces de ponerla en valor para las necesidades que tienen los sanpedreños y así lo digo y así lo reflejo primero porque al caerse el pegou del 2010 donde había sitios y parcelas donde se podían hacer instalaciones nuevas instalaciones deportivas al volver el pegou del 86 ahí murieron es decir cuando llegamos nos encontramos que todas las parcelas donde podían ser instalaciones deportivas nuevas estaban bloqueadas por lo tanto lo único que hemos podido hacer en estos años es recuperar pues como hemos hecho el rocódromo ese entorno que una parte importante es deportivo y ahora estamos trabajando para recuperar que además queda muy poquito la finca de roca que tenemos la pretensión de hacer la ampliación del estadio municipal de San Pedro de Alcántara con esa finca para poder instalar el campo de atletismo es decir hemos trabajado mucho para el deporte lo que pasa es que todavía no es visible se verá en los próximos años entonces lo que tengo que destacar destacar es el incremento en una cuantía muy similar a las subvenciones que se han hecho se han dado en servicios sociales también en el área de deporte hemos hecho también el reconocimiento a los deportistas de San Pedro por tercer año consecutivo y evidentemente mantener todos los eventos que se han estado tanto de gimnasia rítmica como de petanca como los traduces de taekwondo etcétera que fue también un exitazo y trajo una importante cantidad de personas y este año nos hemos esforzado y se ha conseguido en traer por primera vez el World Padel Tour a San Pedro de Alcántara es decir este año el World Padel Tour se presentará en Fitur pero yo aún adelanto se llamará Cervezas Victoria Marbella Open Trofeo San Pedro de Alcántara ha sido un esfuerzo el que se ha hecho por parte de Guillermo y de la delegación de turismo de todos los que hemos tenido esas posibilidades para que el World Padel Tour venga a San Pedro de Alcántara y en vez de que sea un Open que sea un Master es decir que todavía le dan más calidad al evento y yo creo que San Pedro donde se instaló el primer club de pádel del mundo porque la primera instalación que se hizo en Europa se hizo en Marbella en el Hotel Marbella Club pero el primer club de pádel solo y exclusivamente de pádel del mundo se estableció en San Pedro en Nueva Alcántara por lo tanto no podíamos estar ajeno a este deporte y teníamos que consolidarlo y apostar para que viniera San Pedro de Alcántara además por la cantidad enorme que tenemos de practicantes de pádel tanto en San Pedro como en Marbella la recuperación del rocódromo no vamos a decirlo más y los proyectos que están en marcha pues es la remodelación integral del Estadio Municipal de San Pedro de Alcántara que necesita una mejora podíamos haber hecho mini actuaciones podíamos haber hecho pero hemos decidido y hemos pensado que aunque se hayan hecho algunas hacer una una reestructuración de toda la iluminación de todo el sitio de los vestuarios y se está haciendo actualmente un proyecto para poner en valor el Estadio Municipal también está prácticamente terminado digo terminado porque así es y ya lo presentamos en las mesas la remodelación integral del Estadio del Pabellón Cubierto Elena Benítez en la cual también habrá siete locales para los clubes de San Pedro de Alcántara para que tengan esté todo concentrado en ese entorno y pronto empezarán las obras de la pista exterior de la que le llamamos en San Pedro de la DADJ que se pondrá en valor en unos días y luego como siempre la ayuda directa al Club Petanca que se celebró en Ciudad de Málaga los Club Motero hemos ayudado este año por primera vez con subvención a FASA a la Liga Local de Fútbol y a la Liga Local de Fútbol 7 en fin y poner en marcha la Liga Local de Fútbol Sala desde la tenencia de la alcaldía que hacía años que nos hacía igual que el incremento que hemos dado de subvención a las 24 horas en proyectos de obra que casi me quedan ya un par de cosillas que yo sepa un par de cosillas para terminar para no llegar a los una las obras evidentemente las grandes obras que hemos determinado este año y que se han terminado es la remodelación de toda la zona del Parmeral que de aquí me gustaría que aquella gente que decían que íbamos a talar las palmeras que íbamos a destruir el pulmón verde de San Pedro de Alcántara y que hicieron tantísimas críticas y tantísimos reparos a mejorar ese entorno que era prácticamente no utilizado por los sanpedreños yo creo que deberían de pedir disculpas sobre todo a los que apostamos por esa obra a los vecinos que tuvieron que enfrentarse también a alguno de ellos y que me digan cuántas palmeras y que le digan al pueblo de San Pedro de San Pedro cuántas palmeras se han talado y cómo ha quedado esa jardinera y ese adecentamiento de la Plaza María Román y de todo el entorno de la zona entre Calle Sevilla y Luis Braille se ha terminado la plaza hoy en día cada vez que estamos por allí lo único que recibimos es agradecimiento y enhorabuena por cómo hemos puesto en valor esa zona del pueblo y evidentemente la plaza 4 de diciembre con el homenaje que hicimos a Caparró por ser el día en que lo mataron y tuvimos la alegría de subir esa bandera con libertad y luego en curso están terminándose pues la remodelación integral de la plaza perdón de la calle Pizarro plaza de la iglesia y actuaciones en los barrios como algunos también intentan decir que no hacemos nada en los barrios y tal pues será en otro sitio en San Pedro se actúa en los barrios y se está remodelando completamente después de 50 años tanto la calle Carderón como la calle María Rosa y continuaremos mejorando todo ese entorno y proyectos que están realizados y se van a poner también en valor en unos días la remodelación de un tramo de la calle Álamo la zona de sombra de la calle Marqués del Duero la pasarela del boulevard que está tanto la pasarela del boulevard como el apejadero de bus están prácticamente terminados solo necesitamos la autorización definitiva de carreteras para poder ponerlos en licitación y que se hagan y luego ya por último subestación y hidraria también puedes comentar sí bueno también dentro de las obras que se han hecho en fin voy a terminar con urbanismo que esto más es cortito y tenemos que decir desde que tenemos la delegación de urbanismo la mejora hacia todas las personas que tienen bueno pues que pedir licencias que tienen que pedir algo a urbanismo primero evitar los desplazamientos a Marbella que ya es importante ante todo el mundo se tenía prácticamente en casi todo desplazar hacia Marbella hoy en día toda la gestión sobre todo de licencias de obra se hacen en San Pedro de Alcántara y para ello tengo que destacar que de obras menores comunicadas declaraciones responsables obras mayores tramitadas primeras ocupaciones reconocimientos de fuera de ordenación o informes urbanísticos se han hecho 1.807 expedientes en San Pedro de Alcántara ultimados y terminados es decir es una cantidad de trabajo impresionante muchas veces se dice que se tarda sí pero es que la cantidad y la demanda que hay es y digo la palabra porque lo es así bestial y luego en cuanto a licencias mayores es decir las que han superado el medio millón de euros que han tenido que ir a aprobarse por Junta de Gobierno Local han sido 29 con una con un presupuesto de obra de 56 millones de euros obras mayores por 56 millones de euros que eso también es para el entorno de San Pedro de Alcántara una creación de puestos de trabajo importante y luego licencias de obras mayores resueltas directamente por decreto de la tenencia de alcaldía 6.900.000 euros es decir en total en licencias mayores 63.196.440 euros de ejecución presupuestaria es decir hay algo más una propinilla medio ambiente se nos había olvidado algo en fin evidentemente en medio ambiente algo que es destacar hemos trabajado y además en este área con Manolo Cardeña pues de tú a tú para conseguir la obtención de la Q de calidad que se ha obtenido este año en el término municipal de Marbella y evidentemente teníamos que hacer un montón de actuaciones en San Pedro para estar y para obtener esa Q de calidad evidentemente las mejoras en la playa en la parte que se ve ojalá pudiéramos haber dicho lo mismo si se hubiese llegado el compromiso adquirido con la ministra en aquel momento de fomento que estaba todo preparado estaba todo hecho estaba en el presupuesto del año 2019 para ejecutar las obras de los espigones de San Pedro de Alcántara los cinco espigones que eran no eran la demanda más importante para San Pedro pero era poner los espigones eso sí que era poner una piedra para haber empezado a descentrar y a mejorar las playas de San Pedro de Alcántara y que desgraciadamente una alegación de Izquierda Unida han hecho que eso esté retrasado esté ahora mismo parado porque tienen que buscar una lapa que no sé si la encontrarán o no pero por culpa de una lapa y por culpa de Izquierda Unida San Pedro no tiene ese compromiso que habíamos adquirido con los espigones por lo tanto todo lo que hemos podido hacer es tener la parte exterior de la playa lo más decente posible y yo creo que ahora mismo pasear por el paseo marítimo de San Pedro de Alcántara la playa está bastante bien la fiesta del espeto ahí estuvimos con ellos trabajando y evidentemente nuestro día del tostón que ya es el segundo año que se celebra este año tuvimos que cambiarle el nombre por tema burocrático y se llamó la fiesta del otoño que fue un absoluto éxito aparte de eso como bien me recuerda Manolo y ahora sí que es verdad que termino es poner en valor es decir el trámite que llevan años y años haciéndose para la nueva subestación eléctrica pues prácticamente podemos decir que gracias al esfuerzo que se ha hecho tanto por parte de ellos desde la delegación de patrimonio en sección de la parcela como desde la de urbanismo como la presión que hemos hecho desde la tenencia alcaldía y aquí en este lado sí que hemos estado con Apimespa pues juntos ¿no? defendiendo que eso había que hacerlo como fuese y está prácticamente yo podría decir que consolidado y casi terminado y la cesión de una parcela colindante a la que se le ha cedido en el polígono en la fase 2 a Endesa pues también a Hidralia para que también pongan sus naves y pongan en valor porque ahora mismo y además con la intención de que en el momento que se vayan hacia el polígono y tengan la nave Hidralia nos dejan una parcela importante que tenemos junto a la zona del arquillo para también adecuarla como zona deportiva que es lo que debería de haber sido siempre y evidentemente que deciros del orgullo que tenemos de que por fin se haya comenzado la obra del nuevo centro centro de salud de salud de San Pedro de Alcántara que ha costado muchísimo esfuerzo muchísimo trabajo muchísimas presiones por parte de este pequeño grupo humilde a la gran junta de Andalucía y al PSOE y tuvimos que hacer doblar sus brazos y al final la obra del nuevo centro de salud ya está empezando en fin una tarea larga grande y me he dejado aquí otros dos folios que los tengo ahí guardados de actuaciones que hemos hecho este año en San Pedro de Alcántara por lo tanto si queréis hacer alguna pregunta el instituto es que hay que ser muy contundente es decir la tenencia alcaldía no puede hacer nada más hasta que no presenten el proyecto es decir ahora mismo lo que estaba y lo que se licitó fue el proyecto el proyecto del nuevo instituto que no sabemos en qué situación está yo sé que se adjudicó y que la empresa que tenga que hacer el proyecto estará ahora mismo pues haciéndolo que tendrá que entregarlo en unos plazos que yo hicimos unos cálculos y yo no creía que fuese más allá de abril pero no estoy seguro de ello por lo tanto ahora mismo la pelota sigue estando en manos de la Junta de Andalucía y una vez que esté el proyecto y pidan licencia pues entonces ya veremos porque técnicamente y teóricamente y así se les mandó a la Junta de Andalucía un documento por parte de la Delegación de Urbanismo o del Área de Urbanismo de San Pedro de Alcántara es que hace un de interés público como estaba la urbanización acerao alumbrado agua esta pandemia al lado no tendríamos problemas en darle la licencia pero claro primero tienen que presentar el proyecto sin proyecto no puede haber licencia viene en buenos tiempos alguna cosa en fin ahora no y lo digo así abiertamente también ahora tiene que demostrar en este caso el grupo popular tiene que demostrar ahora mismo que va a haber cambios y que va a haber buenas intenciones y todas esas infraestructuras esas carencias pues que tienen que estar pues que mejor sitio que empezando por San Pedro y potenciando eso potenciando el que lo primero que se tiene que hacer es el instituto porque ya está ahí todo y entonces bueno yo una de las cosas que entiendo que será lo primero que hará en este caso la alcaldesa claro porque la alcaldesa tendrá que apostar por eso también para demostrar ese cambio Javier Inbroda parece ser que va a ser titular de la consejería ¿alguna cuestión más? para el futuro y después de lo que se ha conseguido sobre todo en temas de autojección de contar con un presupuesto propio ¿qué quedaría por pelear? me parece buena buena pregunta te agradezco la pregunta porque era de las cosas que iba yo a decir pero no quería entrar porque se hacía muy largo evidentemente consolidarlo es decir ahora mismo tenemos un proyecto que hemos puesto en marcha con muchísimas dificultades y lo que hace falta es consolidarlo es decir San Pedro tiene que entender en un espacio de tiempo de que esta es la fórmula pero no solo San Pedro nosotros entendemos que es una fórmula ideal para el término municipal de Marbella es decir si ustedes miráis el ámbito de los distritos en Sevilla Madrid Barcelona Málaga el ámbito ha cambiado es decir las delegaciones las concejalías no se dedican al día a día se dedican a los grandes proyectos y a los proyectos importantes el día a día de qué hacer hay que arreglar de qué hace falta de qué jardín está mejor eso tiene que pasar y se tiene que ir delegando a los distritos porque ahí es donde está la gente que pasea y donde ve todos los días la realidad entonces este modelo que estamos poniendo en San Pedro evidentemente en San Pedro no nos sentimos parte de un barrio no somos un barrio nosotros nos sentimos un pueblo y tenemos un ámbito competencial importante pero yo creo que este ámbito competencial o algo similar tiene que ir llegando tanto Nueva Andalucía como La Chapa como los dos distritos Marbella Este y Marbella Veste el ciudadano tiene que participar más cercano en el día a día de su barrio de donde vive de la zona donde vive y evidentemente la demanda grande que tendremos desde San Pedro hacia el futuro es que esas áreas que hoy están mínimamente dotadas hay que dotarlas de manera sobre todo de personal en recursos humanos tenemos que hacerlo esto muchísimo más ágil yo voy a deciros algo y quiero comentaros esto y ya termino con este tema las áreas donde se han diversificado donde se han cedido competencias están funcionando muchísimo mejor que las áreas donde se convierten en un embudo es decir todas las delegaciones le tienen que pedir contrato de personal contrataciones fiscalizaciones es decir una serie de áreas donde todo converge en esa misma delegación eso se atasca ese es el gran atasco de este ayuntamiento porque no se ha hecho lo que se suele decir es descentralizar y acercar la administración al ciudadano los centralizados y me remito a varias delegaciones son un embudo donde las cosas funcionan mucho peor que donde se va viendo el día a día en los barrios es decir si nosotros tuviéramos el suficiente personal en San Pedro nosotros atenderíamos diariamente muchísimo mejor todas las necesidades que tiene San Pedro tanto de jardines como de obras en acerao como de electricidad como de fontanería si todo tuviera que llegar y centralizado en Marbella por lo tanto entendemos que es un modelo perfectamente asumible por el ayuntamiento de Marbella por cualquier ayuntamiento como ya lo hay en otro y ese modelo lo hemos puesto en marcha nosotros en San Pedro pero que creemos que es absolutamente extrapolable a las distintas zonas de Marbella consolidarlo era el resumen consolidar lo que hemos hecho Podría haber dicho así Nosotros además lo hemos dicho varias veces tanto Manolo Osorio como yo que nosotros estamos siempre en modo gestión es decir no nos hemos puesto todavía en modo político en modo partido evidentemente ya no nos queda mucho tiempo y en esta ¿Cuándo son las elecciones? ¿Para mañana? No sé si es unión o en mayo es decir hemos estado siempre en modo gestión no hemos olvidado absolutamente de esa parte que también toca que es el partido aunque tampoco lo hemos olvidado pero hemos estado más centrado todo el grupo en trabajar por San Pedro y ahora tendremos que ponernos ya en modo compatible modo gestión más modo político para empezar ya a preparar las elecciones de mayo del 2019 entonces ¿estaré o no? No lo sé No lo sé La reunión se hará ya esta próxima semana hemos dejado descansar la Navidad y la primera reunión ya para ver todos estos temas Manolo nos convocará como presidente Iñaki tú sabes que OSP es libre e independiente y nosotros los calendarios los marcamos nosotros no tenemos un como dice Manolo Osorio nosotros somos el nacional el autonómico el provincial y el local nosotros lo tenemos todos en la misma sede entonces marcamos nosotros en estos tiempos ¿hay piñas que ha repetido? Pues te voy a decir te lo voy a confesar te lo voy a confesar hay muchas horas del día en que digo que no algunas horas en que digo y que dudo y algunos minutos en que digo debería de seguir pero la mayoría de mi tiempo la mayoría de mi tiempo me dice que no pero evidentemente me someteré a lo que diga mi partido nuestro partido ¿y si la pregunta se la hace con el compañero de rueda de defensa? Pues ya le paso yo el micro y que te conteste él yo te contesto Rafael Piña dice que se va a someter a lo que diga el partido y evidentemente pues yo creo que lo he dicho también primero la duda la duda que teníamos o que yo creo que tenemos los que estamos aquí primero es seguir o no seguir porque la verdad esto es agotador esa es la primera gran pregunta vamos a renovar pues lo que la respuesta la ha dado Rafa la respuesta la ha dicho Rafa yo creo que lo he dicho yo en otros medios y en otros momentos pues yo hay infinidad de veces muchísimas veces he dicho que se acabó que aquí se ha acabado lo que pasa que después conforme va pasando en política como decía que don Manuel decía también eso que 24 horas es un mundo en política pues sí intervienen muchísimos factores intervienen factores a todos los niveles hasta a nivel personal a nivel personal te cambia tu vida en un momento dado te da un giro y tú dices pues bueno lo que hoy me valía pues mañana no me vale entonces todos esos factores es lo que tenemos que tener en cuenta evidentemente habrá que esperar a estas reuniones que tengamos de grupo de partido primero para ver qué estrategia vamos a llevar y después ver en base a esa estrategia qué es lo que vamos a proponer qué es lo que vamos a poner si a lo mejor no sé si ponemos a Mariguerra de alcaldesa también que está trabajando en zona hombre por favor porque no también está demostrando su valía a la hora de poner en valor todo toda esa área y está haciendo espectacular pues San Pedro está espectacular en su momento porque no puede ser Mariguerra la próxima teniente alcalde de eso Ogema Dani Maike que también está apostando mucho es decir hay mucha gente que puede apotar y una de las cosas que no entiende muchísima gente y es lo que dice nosotros somos muy muy atípicos una de las cosas que no entiende en este caso la gente es que de verdad nosotros hacemos las listas por votación que no hay no hay uno que diga no no tú eres el primero el segundo el tercero el cuarto es que se la hacemos por votación con lo cual no sabemos lo que va a opinar el resto de los compañeros yo puedo opinar que Mariguerra pueda estar ahí pero a lo mejor a la Mariguerra la ponemos la número 26 porque el resto de la gente no lo sé no valora su trabajo en unos días lo diremos eso es bueno unos días más adelante ahí discrepamos no 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 ya nos reuniremos ya lo diremos seremos muy indefinidos seremos los últimos seremos los últimos en unos días el 25 de mayo bueno alguna cosilla más pues muchísimas gracias y queremos que este año aunque nos queden cinco meses seguiremos trabajando chau